Hace unos días coincido con un amigo y le pregunto sobre un colega que yo le había presentado y me cuenta que habían congeniado a la perfección principalmente por su buena educación. Y me recuerda un dicho antiguo que reza así, buenas formas y finos modales abren puertas principales. Y lo suscribo al 100% porque yo considero que la buena educación de manera espontánea es la llave para conectar con la gente. Y yo añadiría más que una sonrisa es el camino más corto de acercamiento entre dos personas desconocidas. Es la clave para empatizar y para romper el hielo inicial. Además, si conseguimos un gesto reflejo del otro, ¡habremos andado la mitad del camino!